Hola, bienvenidos un día más a un rincón verde. Os estoy enseñando la visitación a Isabel. Entonces, como veis, en el vídeo anterior todavía no estaba terminado el pozo. Ya le hemos dado unos detalles. La piedra, como veis, ha quedado irregular, como estaría más o menos en ese tiempo. Le hemos puesto un aro y le hemos hecho un cubo. La pared que estáis viendo al fondo. Y esto va a ser un patio exterior de una casa. ¿Veis? Es la casa que tenemos justo pegado al lado el diorama de la Anunciación a la Virgen. Que ya tenemos el ángel más o menos ahí. Estamos haciendo pruebas. Entonces, esto más o menos lo tenemos terminado. Esto no pinta aquí nada. Entonces, bueno, como estáis viendo, hemos hecho un soportal que luego irán, desde la parte de arriba os enseño, en este lateral irá una zona verde del jardín. Y luego, en este lado también irá jardín con unas rodaderas haciendo por la parte de arriba los soportales. Y en la parte de atrás irá un camino de un muro de piedras, más o menos, que irán, pues, irá al pueblo, por así decir. Y es una parte para que no se vea. Y esto es más o menos lo que os hemos hecho hoy. También hemos hecho una parte de dar color al Palacio de Herodes, que os lo enseñaré en el próximo vídeo. Así que nos quedamos con esta imagen. Y bueno, como sabéis, os espero en el próximo vídeo. Tenemos blog, Facebook, página de Facebook. Y bueno, si tenéis algún problema o alguna duda, podéis mandar mensajes o dejarlo en la parte de abajo del vídeo. O en nuestro correo electrónico, que es unrincónverde.gmail.com Espero que os esté gustando lo que estamos haciendo. Y hasta el próximo vídeo.